Muchas gracias, Presidente. Primero, un saludo al pueblo salvadoreño. Quisiera mencionar, Presidente, y al pueblo salvadoreño, que esta incorporación de 42 millones 690 mil dólares con 47 son fondos suyos, son impuestos que usted ha pagado, salvadoreño. Pero, estos no son fondos de otro lado, son fondos que usted ha dado justamente para que realmente se puedan hacer proyectos en beneficio de todos los salvadoreños. Por supuesto que nosotros hemos acompañado el dictamen y el decreto respectivo porque recibimos en primer lugar al señor Ministro de Hacienda y a los demás funcionarios, a los demás ministros de las diferentes carteras y nos dieron las explicaciones pertinentes. Aclaramos algunas dudas, corregimos algunos datos, pedimos, hicimos algunas solicitudes que creíamos pertinentes. Y gracias a Dios, al final de todo este proceso, realmente nos sentimos satisfechos de cómo van a utilizarse estos 42, más de 42 millones de dólares. Pero sí queremos advertir y queremos aclarar. Vamos, por supuesto, a estar vigilantes de cómo se van a utilizar realmente estos fondos. Los 9.376.785 que van para seguridad, para pagarle 825 agentes penitenciarios, para darle alimentación a reos, que es importante y que quiero hacer un llamado sobre todo al director de centros penales. Yo lo vi en un programa de televisión diciendo que los reos ahora van a producir sus propios alimentos y que eso va a reducir, por supuesto, los gastos. Vamos a estar pendientes si realmente se va a estar dando justamente lo que ha prometido al pueblo salvadoreño. Igualmente, para el ramo de educación, los 21.613.262 dólares es justamente para el incremento que se le dio a 43.514 maestros y a 3.701 técnicos administrativos del Ministerio de Educación. En salud, los 10 millones. 9 millones para medicinas. Hemos estado aprobando a través de todo este año diversos recursos para medicinas. Estamos aprobando 9 millones más para medicinas. No debe de haber, no debe de haber excusa que no va a haber medicina en los hospitales. Nos alegra que justamente el gobierno esté con esa inquietud que nosotros siempre hemos tenido de que debe de haber la suficiente medicina. Y lo dijimos en la Comisión de Hacienda. Hoy, con todos estos recursos y los que estamos aprobando, y por supuesto lo que viene para el próximo año, el presupuesto ya del 2020, deben de tener todos los recursos necesarios para que los salvadoreños a tiempo tengan la medicina. Pero también para que los salvadoreños a tiempo tengan su consulta. Pero también para que los salvadoreños a tiempo y de forma cortés, amables, sean atendidos definitivamente en los hospitales. Así que hicimos las observaciones pertinentes. Por supuesto, dijimos, ¿dónde van a contratar justamente a 400 enfermeras, 130 médicos y 30 médicos familiares? Y exigimos además, dijimos con toda claridad, yo hablé en la Comisión de Hacienda y lo dije con toda claridad, yo quiero médicos en el hospital de Centro de Tepeque y quiero médicos en el hospital de Iloasco. Porque he llegado muchas veces, sobre todo en la noche, y me encuentro un tan solo médico en un hospital. He llegado muchas veces y me dicen, el médico de turno ahorita está atendiendo a una señora que está ahorita en el proceso de parto. Y hay 7, 8, 9 personas esperando 2, 3 horas más para que sean atendidos. Ojalá que realmente al final se pueda atender a toda la gente. Ojalá que al final realmente estos médicos que van a contratarse asuman la responsabilidad y sobre todo que atiendan a los pacientes, que atiendan por supuesto a los salvadoreños. A mí me satisface mucho y tengo que mencionarlo. Me satisface mucho que para el Hospital Nacional Doctor José Luis Saca en Iloasco vayan 10 enfermeras, vayan 5 médicos especialistas. Que para el Hospital Nacional de Centro de Tepeque, San Jerónimo, Emiliani, vayan 11 enfermeras y 6... ¡Ceis! ¡Ceis!